Por ahí agente soy Chris Aquiller y hoy les traigo el primer video de suscriptores, ahí escuchan al retrasado de Lion por si no saben quien es, y bueno hoy es una partida de Mario MZS y ahí les va a dar un saludito, Mario, por ahí agente, y Lion y Comale saludan, pero juego si verdad, no se pasen de game, ma, dije que no se pasen de game, ma, vean a Mario en acción, vean a Mario en acción, que están en la pura zona roja, vean, Momentos, momentos de tensión aquí, momentos de tensión, Oh, el salto a la grulla, el salto a la grulla, En el salto por la bomba, En el salto a la trucha, Trucha, ma, trucha, El tapeto con Tom hicieron ahí, No, es eso, ya se lo lleva el tibó un ma, Y hay que hacer un perímetro, Un perímetro, En otras palabras, campear a los tácticos, Hay que hacer un perímetro ahí, cuidando la bomba, Cuidando la bomba, obviamente cuando estamos atacando, palabras sabias. Madre, ¿crees? ¿Cada cuánto sube? ¿Cada serie, madre? Madre, no estaba cuidando, es que no sabía dónde estaba la gente. ¿Cada cuánto va a subir? Calle en negro, déjeme escuchar, comale. Cada viernes, creo, cada viernes. Madre, soy yo. Madre, soy yo, madre, soy yo. Madre. Calma, muchachos, calma, vean a Mario, muchachos, calma. Elayo, cállese más, Elayo, no puedes cállese más, Elayo. Madre, Mario usted se ha reeltado. Continúa, Cris. Véalo, véalo. ¿como era? ¿como mal? ¿como era? ¿como era? Ay, bello chaval Bello chaval Cada viernes o sábado man Ahí para que sepan los suscriptores si quieren que sea una partida de ustedes De acuerdo y la grabamos un viernes como hoy Eso si, no se asusten por mis amiguitos que tal vez nos van a estar acompañando Pero yo creo que si no se si Fri sabe bien como usar las cosas ¿verdad? Si, si, si Si, si, aquí la vamos a acompañar Y es que este cabron no se lo vi a grabar o se le pegaba la grabación O lo grababa por 3 meses y se lo vi a grabar La cosa es que acaba bien Si, si, si Lo importante es que repasamos bastante la partida Esto no es campear Esto es, esto es huerta que no se está prácticamente defendiendo a y este negro aquí suele invitarme no El famoso ferdeculo que 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 clase de equipamiento tiene Mario ferdeculo un saludo un saludo ahí para el saludo Madre mime Cris, el saludo especial a la gente Madre mime El saludo a ferdeculo y a Don Porcio que juegan a veces conmigo Hay a Juankyrex Que también ahí, juega a veces No, no, es serio ma, a Pecheche ma Pecheche Juan Manuel Ah no, es que Pecheche, Pecheche a veces se pone ruñoso Bueno, a Pechito se le eche un saludito y a... Y a hermano Broder Juan Manuel también El hermano Broder iba a estar aquí, pero como no tiene ejército entonces no lo hago por negro Mamá, de que me hace unos cartas de choque, weón Bueno gente, eso fue toda la policía Si les gustó el en like porfis, suscríbanse y cállese Mario por favor Despídase y cállese Cris en... Cris en que estaba, mamá de bueno, por ahí a gente Hasta luego, hasta luego Adiós ¡Más allá! ¡Más allá! Selected it Discombetta ¿Crees que voy a destruir el flujo? Ch міercspírt ゃ me si El cechino ¿Todo?! Simplemente ¿ioni nuyor? Muy larga Saludos Payor Ya licensed Segu Beyond vigil Gracias por ver el video.